¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alla rotatoria, prendere la segunda uscita. Uscire adesso. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Uscire adesso. Voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego, ¡suscríbete al canal! 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 Prepararse a voltear a la izquierda. Voltear a la izquierda. Voltear a la izquierda. E poi, voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Andare dritto. 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 Volvamos a la izquierda y luego volvamos a la izquierda. ¡Ecoci arrivati! ¡Sani e salvi!